hola 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 buenos días hoy domingo 9 de abril del 2017 vamos a grabar la cuarta jesima primera parte de uncharted 4 el desenlace del ladrón para ello nos metemos en el modo historia cargar partida y daba el botón de cargar este uncharted está siendo el más largo de los 4 que he jugado los tres anteriores me han durado mucho 31 vídeos 31 partes vamos y ahora mismo vamos a grabar la 41 parte o sea el 41 vídeo de hecho Bueno, por aquí es Por donde hemos venido, creo Elena vuelve también Vamos a ver cuál es la salida A ver qué hay aquí Eso ya lo me acuerdo de ayer Ahora me voy a pedir que le ayude, mejor dicho Si se quita del medio A ver Ahí ya está Bien Y aquí fue justo donde nos quedamos Parece que hay dos caminos Uno a la izquierda Y otro a la derecha Pero aquí se está construido Ese cambia, esa infiltración de la izquierda Ese sería el de la derecha a lo mejor Y aquí hay otros dos con el mismo historia Uno a la izquierda Y otro a la derecha Voy a seguir por la izquierda Aquí hay un hueco Y ahí No lo sé Pero no le gusta nada Elena viene detrás Sí, supongo que sí Sí, está ahí Voy a bajar Ahí hay algo Un cartel Por aquí parece que hay un camino Aquí hay otra cosa Sí, un Un pequeño gandelador Va a dar luz Elena viene detrás Sí Sí viene Aquí hay un camino A la izquierda Que está obstruida Vamos a ver Qué mal vemos Otro camino Que también está obstruido Ahí está Elena A lo mejor ha sido por aquí Por donde hemos venido Voy a comprobarlo otra vez Por aquí Por la derecha A ver Ahora Por la derecha Hay un camino Barriles Elena 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 no ha venido aún Vamos a minarlo otra vez Lo ves ¿Pero? ¿Y o qué Por ahí no es Por aquí es posible Otra vez lo mismo No se mueve Se queda Se queda El personaje Nazan quieto Y no entiendo Por qué lo vamos a mirar otra vez A ver aquí que había Aquí no hay nada A ver ahora Por aquí Bien Esta vez sí he salido Una trampa Mira donde pisas ¿Yo? Eres tú quien lo ha pisado Pues Mira donde piso Casi, casi Ahí hay más momias Más peligro Uf, ahí me ha pillado Vamos, otra vez Bien No me ha pillado No me ha pillado del todo Sí 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 No, 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 no. Vale, me he librado. Vale. Un atajo se ha destruido. No, esto no es ningún atajo. A ver, por aquí. Dios. Y ahí hay algo. Voy a bajar. Esta cámara también la decoró Avery. Más móviles humanos. Los corazones que se endurecieron contra mí. Dios. ¿Qué vendrá ahora? ¿Los ojos que se pasaron ante mi enorme ego? Cuidado. Por lo que vemos, podrías acertar. Bueno, vamos a buscar la salida. Por ahí es por donde hemos venido, yo creo. Ha habido que saltar. Y aquí salidas. Aquí hay una salida obstruida. Y aquí hay más momias. Como bien ha dicho Nathan. Vamos a mirar otro poco más por aquí. A ver con qué nos encontramos. Por ahí es por donde hemos venido. Y aquí hay otro camino. Que va hacia abajo. Pero parece que hay agua. Sí. Voy a bajar. Hay agua, pero es un poco. No es mucho. A ver. Este camino está destruido. Pero por aquí. Se puede pasar. Me ha pillado justo en el medio. Otra vez. Pero esta vez me he olvidado. Uff. Han explotado más. Bien, vamos allá. Mierda, más momias. No explotéis, ¿vale? Me ha pillado. De lleno. Tiene que ser dos seguidos hacia adelante. Venga. Mierda, más momias. No explotéis, ¿vale? ¡Ah, Dios! ¿Qué acabo de decir? He salido. Bien. Elena viene ahora. Perfecto. El terraplén acaba justo donde explotan las momias. Otra vez. Bien. Me libraron. Cuidado con eso. Respirar esto no puede ser sano. Parece que no hay más. Bien. Pero ojalá tuviera tapones para los... ¿Estoy gritando? Ahí hay algo. Vamos a ver. Nate. Cuidado. Sí. Y Avery se nos ha puesto egipcio. Pero esta momificación no fue, ya sabes, voluntaria. Hay un camino a la izquierda. Hay más. Por ahí es por donde hemos venido. Es un terraplén. A ver. Pues no. Vamos a girar por el... Donde ha mirado el primero Nazara. Que ha sido por ahí. Ahí hay un tesoro recogido. Vale. Y ahora. Ajá. Ahora. Ahora. Ahora esto está fluido. Esto está fluido. Entonces tendremos que hacerlo. a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Por ahí, no. Por ahí, tampoco. Esta es la misma, parece. Vamos a intentarlo por aquí. A ver esto dónde va el duce. Bufo aquí, más momias. Bueno, retomamos el rastro. Las huellas van por aquí. Prepárate para pelear. Siempre lo estoy. Espera eso, ¿y va por mí? No, ¿quieres calmarte? Cálmate tú. Vamos a seguir en las... Parece que hay huellas por aquí. Aquí hay otros dos caminos. El camino a la izquierda parece que es el que más allá está. A ver... No. Esto es... Uf. Elena, al suelo. Véciles, ¿qué tendréis echar esto abajo? No. Un ataque de demasiado. ¡Suscríbete! ¡Dios! un poquito complicadillo desde aquí más a la mía en vez de darle ya a él otra vez a intentarlo no 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 ¡Oh no! ¡Nate! 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 ¡Of! Me ha dado de lleno. ¡Oh, no! He matado a uno y me ha matado a el de su izquierda. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! y son más y me lo están poniendo muy complicado va, ya me han matado me han dado había avanzado bien ahora me han matado me he subado con cajo me han dado no me dejan tiempo ni a respirar oh dios mio oh dios mio yo lo he matado a él y el otro me ha matado a mi oh no oh no no oh no nate no no 3 4 no 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 dios dios vagado el que estaba a mi derecha no 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 parece que ahora vamos vamos mejor no 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 vale vamos vamos a avanzar seco eso ya no molesta más Vamos Vaya hombre Una trampita Oh oh Bien Uff, me ha tirado una granada o algo por el estilo Dos muertos Mierda La mómida No me he dado cuenta de la mómida Vamos otra vez Ahí está la mómida Vale Un poco de color Vamos allá No lo ha pillado Pero ahora sí ¡Nos vemos! Mierda Bueno pues paso a paso Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito a poquito Me voy a voltar La momia que va a flotar Ya ha flotado No 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 todavía. Bueno, pues me quedan 10 minutos de vídeo. Hemos avanzado en una cueva y miremos a ver ahora cómo bajamos. Desde aquí me tienen a huevo. A ver, hacia arriba. No. O hacia la derecha, no. O hacia abajo. O hacia la derecha tampoco. O hacia la izquierda, ¿eh? Hacia arriba, no. O hacia abajo tampoco. O a la izquierda tampoco. Bueno, entonces, ¿qué pasa? No me deja saltar. A ver, desde ahí. Si me deja saltar. No me deja. Y subir. Subir va a ser que no. Hay suelo y yo preocupado. Bueno, vamos a avanzar. Yo pienso que hay que intentar saltar. Bien. Las bocas que hablaron mal de mí. ¿Cómo será el árbol de Navidad de este tío? No veo pisadas. Debemos seguir una ruta distinta a los otros. Vale, a ver si podemos alcanzarlos. Subir. ¿Qué hay aquí? Está obstruido. Por lo tanto... Vamos a bajar. Ya ha seguido otro camino. A ver, por aquí... Anda, hola. Oye, parece que esto da la vuelta, ¿no? Eso parece. Vamos a ver por el frente... Vamos a ver por el frente... Completamente lleno de escombros Mejor dicho de piedras Ahí están las escaleras Y esto le da la vuelta Eso está obstruido Hemos salido por ahí de la vuelta Y por aquí Obstruido también A ver aquí a la derecha, espera Me parece que nada hay Por aquí No, no, no Por lo tanto, ahora hay una Ahí hay otra Y luego está la de vuelta Vente por aquí, anda A ver Parece que aquí hubo una pelea Sí, los hombres de Tew contra los de Ivory Bueno, parece que hemos encontrado el sitio adecuado Ahí hay algo Bien ¿Perdona? Hola Un tipo de llave ¿Qué es esa nota? Oh, vale Es una nota de Tew a sus hombres La voy a leer Vamos a ver Vamos a ver Teniente Pues esperará Que los persigamos Mientras usted Mientras usted y sus hombres exploran los túneles Yo tomaré un pequeño destacamento por el valle Para cortar su vía de escape Si el buen dios nos concede la victoria Mañana al alba volveremos a ser piratas Volveremos a ser piratas Y partiremos rumbo a puertos desconocidos Con el oro de la sentina El trapo al viento Y la libertad para vivir como nos venga en gana Buena suerte Capitán Thomas Tew Vaya Un puzzle Un puzzle Es justo el momento De leer esto A ver Muerta quienes alejan del camino Bien Ya sabemos que tenemos que hacer Y aquí Acabamos La cuat La cuat La cuat Sigésimo Primera parte De anchar de 4 El desenlace del ladrón Mañana Lunes Día 10 de abril Cagaremos la parte 42 Aquí acaba la 41 Hasta mañana